Después de la pega, me muevo en metro. El viaje que me proponen es más largo que andar en metro. Hace años que no descanso. Es la dura realidad de ganarme la vida en la calle. ¿Qué me angustia? ¿Qué me angustia? ¿Sabes dónde voy? Eso es lo que más me dicen. Ay, ¿dónde? ¿Dónde? Imaginé cómo va, qué sé yo, a la pampa. ¿Qué voy a hacer yo a la pampa, cachai? Pero siempre son cosas así, o qué voy a ir a hacer a la playa. No pude dormir en toda la noche bien. Pensando dónde voy a ir, cachai, como que empecé a pasarme los rojos. Donde vamos a ir, preocupado, cachai. Ya se va a estar bien. No sé, así de todo un poquito. Pero, no sé, o hay que suener, no. Pues si yo dije que sí, hay que subir, no. Bueno, están agustando la idea de ir para allá para los puertos.